Detienen por horas a un sujeto acusado de grabar videos con su teléfono celular a una menor de edad. Esto en un bus articulado de la metrovía sucedió al norte de Guayaquil. Al ciudadano le ordenaron medidas sustitutivas, mientras que el juez ordenó el peritaje en su equipo móvil. Veamos. Familiares a la pequeña de 11 años estaban indignados, querían hacer justicia por mano propia. En la unidad de flagrancia, él negó haber grabado con su teléfono celular al infante. ¿Qué cosa? Avanza, ingresa. Ingresa. Cuando iba con su madre y hermano, parados en un bus articulado de la metrovía que circulaba por la avenida de las Américas, y fue aquí frente al cuartel modelo, donde pidieron presencia policial para esposarlo, por lo que según esa señora había cometido. Ahí se ve que él está firmándole la parte así de atrás de mi hija de la cintura para abajo. Hay más videos donde se ve que hay niñitas que las está firmando a sí mismo las piernas, pero él dice que no, que él no estaba haciendo nada mal, que el teléfono era que se la había dañado. Yo le dije que me dejara ver, que es que estaba firmando y no me dejó ver. Presentó la denuncia para que se inicien las acciones legales, y los gendarmes le habían decomisado el teléfono. Un comerciante de nacionalidad venezolana avisó lo que estaba grabando ese ciudadano. Tuve que sacarle como dos veces el teléfono de la mano para poder, para que no vaya a borrar evidencia si tenía alguna cosa. Entonces, si delante de la policía lo quiso borrar, tuvimos que quitarle el teléfono a la fuerza. En la audiencia de formulación de cargos le ordenaron medidas sustitutivas. En 30 días se realizará una nueva diligencia penal, por el supuesto delito de violación a la intimidad. Y así él regresó a casa. Mientras que en la parada de ese sistema de transporte las usuarias están preocupadas por lo que cada día les toca enfrentar. Y no pueden hacer nada ante lo que consideran personas peligrosas. Le cuento que a mí sí me ha pasado y es algo muy preocupante, porque uno como mujer no se siente segura en el transporte en el que va. Porque muchas veces los hombres se nos ponen atrás y es tanto así que a veces nos van tapando las partes íntimas a las que vamos saliendo. Los padres de la menor de edad quedaron más indignados por la resolución del juez en la audiencia. Ella y su madre tienen boleta de auxilio, informó Charlie Pisa.